A ver, miralo, 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 miralo Explotado Mira ahí abajo uno, escuché, te escuché No, no, dos balas, dos balas, no, no, no ¿Será que puedo? ¿Será que puedo? Ay, yo no sé cómo Si lo vi, si te vi No, no te me vayas, loco Espérate, espérate, espérate que me caigo Mira, mira, ahí entro, ahí entro, ahí entro Dos balas, dos balas, ¿será que me alcanza? Dos balas, dos balas, dos balas, si no te manda acá arriba también No, no me va a alcanzar Vamos a recargar Ya con 6 ya podemos hacer algo, este man está por aquí Este man está por aquí Ya la manga se me acabó ya el silencio mortal Mira, mira, no, no, corre, 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 vamos, 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 corre, corre Que manera ese man Me hizo asustar Wow, me tiro a la cabeza, deleteado Ya, me encanta la manga Soldado enemigo acercándose Te, creo que te Ya, te vi, ahora sí te vi Mira, mira cómo va corriendo, mira cómo va corriendo Ah, escopeta Uy He deleteado otro Lo siento mi hermana Hay que sacar gameplay En movimiento Eso para tiktok Voy a ver si hago un micrófono enemigo, muchachos Para ver, para ver si lo hago Pero ya después Ya después al finalizar la temporada Ya creo que quedan pocos días para finalizar la temporada Así que cuando finalice, más o menos Yo estaré poniendo todos los micrófonos enemigos que me voy pillando En el área O por lo menos en su mayoría Espérate, espérate, espérate Te vi, te vi, te vi el humito, te vi el humito Nada Eso Batido, mi, 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 mi Y mi otro más Dale, la escopeta Que asco Vi Otra vi Esto va para tiktok Esto va para tiktok Tiktok No, tu también No se Como A mi me lleva a otro La otra No, Fries Me cego Muertísimo Esto los borra De verdad que borran los enemigos Oye, estoy escuchando un montón de balas Creo que está aquí a la izquierda Voy a quitar Tiene que haber otro Si, ahí está, aquí hay otro Miralo, miralo, miralo Muertísimo Vamos Vamos a ponernos placas Para ver si vamos a pelear acá Porque así sin placas No vamos a poder hacer nada Miralo, 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 miralo Miralo, 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 miralo No sé Había más aquí Vamos, vamos, recarga, recarga Eso es lo malo Esta vaina se queda rápido sin balas Y no No alcanzan las Con tres balas lo máximo Pues creo que Asistencia Muerto Muerto Nooo Bueno, ya había otro ahí Con la Street Sweeper La Street Sweeper Que me tengo que sacar bien A ver Me salí Street Sweeper Es que me salió una Crip Bueno Ya te digo Eso es lo malo de la Gallo Eh Sacaban las balas rápido Y necesitas mínimo tres Si es que le vas a dar las tres balas Para matar a alguien O sea que Puedes matar A tres como A dos como mínimo Muerto ¿Tú no me vas a hacer ese chiste? Andando rugeando Mirir Espérate, espérate Atúrate, atúrate Que ahora sí Espérate, espérate No me siento confiado Ahora sí A ver qué pasó O sea Siempre quiero O sea, yo me quiero Quiero que me respondan una pregunta ¿Por qué aturdidos Apuntan mejor? Siempre pasa eso Tras que lo aturden No le caigo a la primera Le caigo a la segunda Para que tenga yo Más oportunidad de ganar Para que él se desbalancee la mira No Míralo, míralo Muertísimo Lo siento No, me quedé sin bala Me quedé sin bala No Bueno, pues me la llevé Me la llevé El AK-47 de Cold War Qué bueno Aquí, aquí, aquí Enemigo aquí Mira, el stone El stone Una bala más, una bala más, una bala más Muerto Y viene uno Y viene uno Y viene uno Necesito cargar Necesito cargar Dos balas, no puedo No, ahí te vi, te vi No me preguntes cómo, hermano ¿Sí vieron? Lo que te dije Tres balas Tenía tres balas y con las tres balas la maté Y obviamente no me quedé sin balas Ey, pero qué onda muchachos Bienvenidos a un nuevo video de Wildcat Muchachos, sí, no me he olvidado de ustedes No me he olvidado de los escopeteros Yo sé que aquí, bueno, en todos lados hay muchas personas que les gusta usar las escopetas Y yo créeme que en el canal no ha habido ningún video, creo yo, usando una escopeta o la mejor clase de una escopeta Bueno, pues, ya te digo, no me he olvidado de ustedes, este va a ser con la gallo o spas, como quieran ustedes decirlo Te voy a traer la mejor clase y obviamente de una vez aquí te voy a traer el mejor combo con la spas Así que, de antemano te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita, no te olvides para que te lleguen todos mis videos No te pierdas ninguno Déjame tu poderoso like, eso ayudaría un montonazo Y bueno, ahora sí, no me enrollo más, no me enrollo mucho, vamos con la clase En el gameplay, ustedes van a poder ver que así prácticamente estoy usando La spas con la ram La spas, bueno, vamos a decirle la gallo La gallo sirve para cerca y cuando apuntas, vas a ver que sirve para medias de distancia Vas a ver, o sea, créeme que la clase está como para medias y cerca de distancia Pero ojo, cuando apuntas, cuando estás disparando de cadera, de medias ni lo intentes La ram, bueno, va a abarcar esa media, media larga distancia Suficiente, este es el mejor combo que puedes traer con la spas Actualmente estamos, eh, jueves 3 de junio, cuando estoy grabando esto Así que, hoy, actualmente, este es el mejor combo Vamos a ponerle el estrangulador agencia Ya Velocidad de balas, te da el alcance de daño Y obviamente te va a reducir lo que es el retroceso vertical Que cada bala que dispara el arma es pum, 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 se va para arriba Entonces eso lo va a contrarrestar El reforzado pesado ¿Por qué no le puse el último cañón que según son los mejores? Pues este le va a quitar lo que es precisión al disparar desde la cadera Obviamente una escopeta tú no la vas a utilizar mucho para apuntar El 80% vas a disparar desde la cadera El otro 20% si vas a apuntar Pero entonces no necesitamos eso No necesitamos que nos quite precisión a la cadera Entonces por eso le puse el reforzado pesado Que también da alcance de daño Y obviamente vas a poder disparar las balas mucho más rápido Porque tiene la cadencia de disparo Láser identificado de objetivo Se ha comprobado que este láser le da mucho más alcance Y obviamente al darle más alcance le da más daño a la spaz Para más lejos, ¿no? La culata del sas, esto es para moverte súper que rápido Con esto cuando tú apuntas te vas a mover rápido No le pongo este la verdad porque Le quita precisión al disparar desde la cadera Este también, pero no le quita Este de aquí le quita No me gusta este de aquí Sinceramente no me gusta Ya lo probé Yo sé lo que digo Este de aquí a mí me encanta la verdad Si no le puedes poner la culata táctica O sin culata para ser mucho más rápido Eso te lo dejo a tu elección Lo que es la culata Y obviamente el stagna de 12 balas El de 9 pues... No, pon el de 12 nomás Y ya estaría Ahora, nunca está de más La ram Silenciar monolítico Ranger Mira por 3 blk Empuñador a frontal de comando Y el de 50 balas Ya te digo La spaz Si tú me vienes y me preguntas La spaz es la mejor escopeta del juego Yo te diría que no No lo es Que está dentro de las mejores Sí Pero para mí A mí parece No es la mejor En estos días Yo te traeré trayendo La clase de la mejor escopeta Aunque creo que ya la tengo Así que Por acá a la derecha arriba Te doy una tarjetita De la mejor escopeta Que puede haber en Warzone Actualmente A mí parecer Ojo Así que Yo aquí me despido Bendiciones para todos Miren el gameplay completo Que la verdad Que re-bendé con esta escopeta Tomen mucha agua No lo olviden Y adiós Mira lo Mira lo Mira lo Mi Espérate Espérate Que se apaciguen un poquito las cosas Ahí Ahí están Silencio Mortal No hay nadie por aquí Ahora sí ¿Dónde estás? Muerto Recarga Recarga Rafa No Uy, aturdido ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Está que me ha tirado Chalamanga, necesito curarme ¡Qué rico! Muerto Aquí hay otro, aquí hay otro Aturdido Y... Deleteado Creo que, creo que, creo que Hay otro porque Mira, me sale equipo aniquilado Uy, pagaste Eliminado Oye, voy a 25 kills ¿Será que mi récord? Mi récord creo que es de 40 Creo que es de 40, no me acuerdo 40 Abatido Oye, me hizo asustar Oye, demora en recargar esto No me gusta Es lo mismo que las 3 sweepers Sino que esta, como tiene menos bala Pero da la sensación que Muertísimo Da la sensación de que recarga más rápido Pero no, es lo mismo Por eso me gusta la bala a la jack Uy, no Sanguinalo Sí, what Estuvo demasiado cerca De verdad Sí, así Continuamos así Ahí viene, viene Alcanza, alcanza No, Frank Ya vas a menos Ya sabes por dónde Bueno, y casi lo mato Ese vino cabeado Ese vino cabeado De seguro que sí Mira, ahí vive el humo Mira, aquí hay humo Entonces este man Está aquí Uy, qué bonito Muertísimo Aquí no hay nadie Míralo, míralo Uy La Rambo Ya, ya Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, Wots Cúrate, Wots No tengo placa Pero a ver si encuentro por aquí A ver si encuentro por aquí A ver si encuentro por ahí Chala Venga, yo mismo Muerto Ya No sabía quién iba a ganar De los dos Ahí en esos casos Tienes que pegarle Al que tú creas que va a ganar Y si rapidito lo matan Pues apuntarle rápido Al otro De una vez Rapidito Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí no hay Entonces están aquí a la izquierda No creo que estén aquí No, no hay nadie aquí Ya sé dónde están Ahí está Uno Pobre Lo siento, mi hermano Vamos a recargar esto Bien, bien, bien No me No, no Me freguen Nah, tú no me vas a hacer Esos chistes Mira, si ve Para matar a uno Me quedé ¿Con cuántas balas? Mira, tengo una sola bala ¡Uy, no! ¡Se la pegué! No sé ¡Uh! Ponte placa Ponte placa Ahí viene uno Muerta Muerta Este es del MP5 La que vino Cabrera delante La misma Míralo, míralo, míralo Vente, vente Acércate, acércate Acércate a mí Ya Como en la canción Un poquito Soldado enemigo ¡No! Bueno Bueno, ya Me sorprendí que mate a ese man Ya al otro, obviamente Ya no lo iba a cansar a matar Bueno, 10 segundos A ver Conclusión La Spaz Se usa Le rompí las placas Muerto Ok La Spaz ¿Es recomendable usarla Actualmente en la temporada Número 3? ¿O ya que vamos a avanzar En la temporada 4? Sí ¿Es una de las mejores escopetas? Por supuesto Pero ya te digo Lo malo Lo que no me gusta De esa Spaz Su cargador Y que demora un poco En recargar Nada más Te la recomiendo Al 100 ¿Es una de las escopetas? ¿Es una de las escopetas? Gracias.